Bueno, mañana con cinco minutos, nos tornamos navideños en este tu programa Mundo Mujer. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste? Ay, no, no se crean. Oigan, es que luego de este fin de semana, con tanta reunión, padrísima por cierto, a mí esta época también me agrada porque sí son los reencuentros y sí te da mucho gusto el organizarte con tus amigos que no ves de tiempo y que quieras desear una feliz Navidad a cada una de sus familias. Yo creo que el objetivo también es ese, obviamente recordando a Dios nuestro Señor, a Jesucito que va a nacer en nuestro corazón y que son los invitados especiales. Sin embargo, yo creo que él mismo crea todo este concepto de unión entre todos para recordar que podemos tener buenos amigos, buenos amigos, buenas amistades, nuevas amistades. Yo ayer hice nuevas amistades también, estuve en varias reuniones este fin de semana y me gusta, me gusta, de verdad te lo digo porque conoces gente muy interesante y además te das cuenta que cada familia tiene esa unión y esa calidez de vida y te recuerda que la amistad es muy importante para estar bien en esta vida. Es uno de los regalos que Dios nos da, aparte de tener una linda familia, el que puedas tener buenas amigas y amigos también. ¿Y cómo estás tú? ¿Cómo te va en ese sentido? ¿Cómo estás con tu gente? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás contigo, con tu propia vida? ¿Sabes ser amigo de ti? ¿Sabes estar contigo? ¿Sabes quién eres incluso? ¿Qué es lo que te ha dado Dios y esos valores impresionantes y esas cualidades hermosísimas y esas virtudes que tienes para estar contigo y compartirlas? ¿Te has puesto a pensar en ser el mejor amigo contigo, en quererte, amarte, chiquearte y además perdonarte? Hoy es el tema, perdonarte también. Y hoy lo vamos a platicar con Malú, quien es psicóloga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. No, eres tanatóloga. Sí, soy asesora en psicología. Ajá. Soy cáncelor. Tanatóloga y paleotivista. Hola, Moni. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Arrancamos el tema? Arrancamos. Arrancamos, ¿verdad? Para, perdón, para estas fechas, qué buen tema, el perdón y viendo a ver qué nos falla acerca del perdón. Se nos dice muchísimo como que trabajemos el perdón, que perdonemos y todo esto, pero no nos enseñan cómo. A veces decimos, bueno, es que trato y trato de otorgar el perdón, pero no sé cómo o no puedo. Y aquí, bueno, entra alguien maravilloso llamado Jamón Burkett, sacerdote y psicólogo que nos ofrece etapas para el perdón y nos explica muy bien qué es el perdón. Primero que nada, el perdón es un regalo que me hago a mí mismo. ¿Para qué? Para vivir en paz, con libertad y gozo. En paz, ¿verdad? Libre de todos esos pensamientos, estar tranquilo, que me hacen solamente esclavo de mí mismo. Que entra también ahí, bueno, la libertad, ¿verdad? Que cada vez que pienso en esa persona, Moni, estoy siendo esclavo de todo eso. Y quien me perjudico soy yo, porque a veces la otra persona está muy tranquila. Y yo soy quien está recordando y gozo, bueno, para vivir con plenitud la vida. Mira, el perdón es un acto egoísta. Hazlo por ti. No lo hagas por la otra persona. Tal vez tú consideres que la otra persona no merece tu perdón. Imagínate tú a un asesino, ¿verdad? Y tal vez para una familia que le ha perjudicado, esa persona no merezca el perdón. Pero sí vale la pena que te lo otorgues a ti mismo. Entonces, el perdón es un acto completamente egoísta. Hazlo por ti. Bien, que es lo que también hay que pensar. Siempre decimos, no voy a perdonarlo. Ahora, aquí entra algo muy importante llamado ego. Moni, a veces no queremos perdonar. No se trata nada más de decir, bueno, esta persona me hirió. No se trata nada más de eso, sino que nos ha dado en eso llamado ego. Y es ahí donde vienen los problemas, en nuestro ego. Todo se trata acerca del ego. Y bueno, a veces decimos, bueno, sí, intento perdonar, pero me siento herido. No solamente se trata de decir, me ha hecho daño, sino que nos ha dado en ese ego. Y ese ego es el que anda por ahí, ¿verdad? Dándonos lata. Entonces, bueno, vale la pena hacer un inventario honesto sobre nuestro ego y que consideramos en donde hemos sido heridos y que nos han dado, ¿verdad? En todo eso. Y valdrá la pena, entonces, decir, debo ser un poco más humilde. Se trata también de tener mucha humildad. Pero bueno, dependiendo del tipo de herida, será el tiempo que nos lleve a perdonar. Hay clases de, por ejemplo, de heridas que nos van a tardar, no lo sé, una semana. Hay otras que nos tarden meses y hay otras que tarden años. Y hay otros que nunca llegan. Nunca. Nunca llega, Moni. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien no puede perdonar, tampoco es una mala persona. Hay que optar por el perdón. Es la invitación que me hace Jesús, ¿bien? Pero si considero que no puedo perdonar, debo de dejarlo así. Y aquí es decir, no puedo, es realmente no puedo o es más bien no quiero. Exacto. Entra, bueno, exacto. Hablamos de no puedo, entre comillas, ¿verdad? Porque el ego está al tope. Al tope, a lo máximo que llegamos a tener. Ahora, hay veces que perdonas y no se hace el mal a la persona que está, pero sin embargo, no se lo dices. Ajá. ¿Vale? Sí, absolutamente. Claro. ¿Vale? Sí. Cuando realmente hay ese perdón. Sí, Moni, la otra persona no siempre tiene que enterarse, bien, que me he otorgado ese regalo y que se lo he otorgado a ellos. Vale que yo diga, he perdonado. ¿Cómo sé que he perdonado? Cuando recuerdo a esa persona o esa situación y ya no siento agonía, ya no me hace sufrir. Pienso y digo, sí, Moni, perdón no es olvido. No. No, no lo es. No lo es que no olvidas. Tenemos memoria, obviamente, y recordamos, pero cuando sé que yo ya he seguido adelante es que me enfoco en el presente y cuando recuerdo esa situación ya no me hace daño. Y eso significa que si se ven las personas, ya puedan convivir. Tal vez ser cordial, sí. Nada más. Sí. Pero si siguen sin saludarse, no hay perdón. Exacto, ahorita veremos los pasos del perdón y veremos lo que tú acertadamente mencionas, ¿sí? Sí, porque de verdad es como todo un tema, ¿no? Ajá. Vamos. Vamos. Primero que nada, no vengarse. Y aquí yo creo que todos estamos atorados. ¿Verdad, Moni? Insisto, llega el ego, me siento herida y lo primero que hago es déjame las pagas. Y si me hiciste una, hay personas, Moni, híjole, que no hacen una, hacen 20. Y qué triste, porque una persona, fíjate, viene herida también y que se siente tan ofendida, su autoestima está muy, muy afectada y muy dolida. Su niño interior, su yo, está muy dolida. Son personas, esas personas que se sienten tan heridas o son tan agresivas, están muy, muy dolidas. Bien. Bien, entonces, es lo primero, no vengarse. Se dice que el que se embarca en el viaje de la venganza deberá acabar dos tumbas. No, ¿verdad? Es que aparte lo que, la manera de vengarse se puede hacer peor que realmente lo que le hicieron. Exacto, y además me estoy poniendo en la misma altura, al mismo nivel de mi agresor. Estoy haciendo lo mismo. ¿Y estás de acuerdo que por más que te hagan, nada justifica la venganza? No, no, absolutamente. Y Moni, obviamente, no digo que no, de pronto nos da placer inmediato. Es decir, ándale. Ya. Bien, y sentimos como que somos lo máximo al vengarnos. Eso de da placer inmediato con la venganza. Claro, hay personas, claro, Moni, hay personas que lo disfrutan mucho. Sí, si no existían estos psicópatas que están con uno y con otro, con otro y con otro, ¿verdad? Exacto. Algo es poco de adrenalina. Es decir, lo disfruté, por ejemplo, cuando no le contesté el teléfono. Ya eso es venganza. Venganza no siempre es decir, fui, lo golpeé, ¿verdad? Le hice algo enorme. Ay, no, yo siempre fui a cosas muy tremendas. La venganza consiste hasta en la indiferencia. Eso es vengarme. ¿Cómo hasta con el silencio se hiere, no? Absolutamente la indiferencia. Vamos a un pequeño corte comercial. ¿Y tú cómo perdonas? Comunícate. Estamos en vivo. Queremos saber de ti. Son las líneas. Estamos en vivo. Estamos contigo. Cuando son las 9 con 20, con 40, 59 segundos, casi, casi ya. Y tenemos las líneas de internet también, radiomujer.com.mx. Entras al área de chatting. Hoy estoy en Mundo Mujer, como Aidee nos está saludando. Muchas gracias, qué hermosa. También te manda saludos, Malú. Gracias. Gracias. Besito. Y que están muy bien. Y bueno, ahí pueden contactarse con Aidee para platicar también con ella y dar sus comentarios. Radiomujer.com.mx. Tú entras al área de chatting. Entras al área del room de Mundo Mujer. Y puedes entrar en este momento desde tu celular. Sí. Con estas redes maravillosas del chat. Sí. Que nos acercan bastante. Y que nos hace sentir la vida muy de cerca con todas las amigas, ¿no? A ver, Malú. Estamos con la primera etapa, es no vengarse. Ajá. Ya la platicamos. Sí. Ahí está. Ajá. ¿Cuál sería la segunda? Reconocer los límites. Aquí viene la defensa del yo, que era lo que te decía, ¿verdad? De ese ego herido. También es bueno hacer introspección en este paso. ¿Cómo? Vamos a decir que yo dejo en mi coche una chequera ahí, ¿verdad? Y dejé abierto. Y me bajo a estas tiendas, ¿verdad? Eh, rápidas y digo, no pasa nada, aquí lo dejo. Y he conocido personas que dejan hasta el coche andando, ¿verdad? Encendido. Ok. Llega alguien, me roba la chequera. Ojo aquí. El agresor es el agresor, Moni, ¿bien? Y no se justifica que si yo dejo algo, alguien tenga que tomarlo, ¿bien? Porque si no es tuyo de alguien, así es. Claro, debes, así es, debes respetar. Eso no es tuyo, exacto. Pero también yo tengo que reconocer, caray, que soy distraído. Y que deje la chequera ahí. Aquí es reconocer mis límites. Y decir, caray, bueno, yo también puse todo para que gente que no sabe respetar se diera esta situación. Reconocer los límites también, ¿verdad? Y decir y ser un poquito más neutral. ¿Bien aquí en este paso? ¿Sabes dónde se da mucho esto? En las guarderías. Ajá. Por bajar al niño y que traen la bolsa grande. Ajá. Dejo al niño ahí en la puerta, luego volteo a mi coche y está mi bolsa y ya no está la bolsa. Sí, en las escuelas, ¿verdad? Lo veo con mis alumnos. De que ya me robaron no sé qué. Se salen, dejan la computadora ahí, el celular a la mano. Bueno, caray, hay que tener un poquito más cuidado, insisto, el agresor es el agresor. Es que uno confía en que tú eres bueno como uno. Porque tú eres tal vez así. Sí, claro. Claro. A mí me pasó una vez también, déjame decirte. Ajá. Pero bueno, este paso me va a enseñar también a que debo... No, nada. Ni los tenis, ni los tenis, aunque estén cochinos adentro del coche, si se ven, van a dar cristalazo. Exactamente, ¿verdad? Reconocer mi error. Así es, los límites, ¿verdad? Que soy humana. Que soy humana y caray, tengo debilidades, tengo defectos de carácter, como quieras llamarle, y sé reconocer esto. Tercer paso, compartir el dolor. Aquí implica el desahogo de las emociones. Debo compartir mi dolor, lo que me ha sucedido, ¿verdad? Lo que siento, la rabia, la tristeza, la impotencia. Con personas sensibles, obviamente, Moni. Ajá. Debo compartir dolor con personas sensibles. No voy a compartirlo con alguien que no tenga empatía. Debo de, con alguien empático, alguien que sepa ponerse en el lugar del otro, y pueda yo compartir mi dolor. Es un paso muy importante, el desahogo de las emociones. Bien, claro, ¿no? La gente casi no se desahoga. Nos guardamos muchas cosas. Y claro que está bien también tener nuestra intimidad, nuestra privacidad. Pero, si estoy teniendo un sufrimiento, un dolor, debo compartir el dolor. Es necesario, me desahogo. A veces, Moni, simplemente platicarte, fija, sin que alguien me dé un consejo, me siento mejor. Y a veces lo que necesitamos es que nos escuchen. Así es. No siempre que nos resuelvan la vida. Mira, porque aparte lo hablas y te caen muchos veintes. Sí. ¿No? A cuando lo tienes guardado. Exactamente. Tal vez esa persona sensible también me ayude a ver lo que yo no quiero ver porque estoy en negación. ¿Verdad? Alguien neutral, obviamente, una persona neutral. El paso que sigue, cinco. Aceptar, cuatro, perdón. Vamos en el cuatro. Identificar la pérdida. Tengo que saber qué perdí. En una pérdida, Moni, puede haber pequeñas muertes. Por ejemplo, me enojé con un amigo. Bueno, pues he perdido a mi mejor amigo. Pero, ¿qué más he perdido ahí? A mi cómplice, a la persona con la que cuando tenía, por ejemplo, un, algo pasaba, alguna situación que yo me doliera mucho, tenía un confidente ahí. También he perdido confidente, ¿verdad? Tal vez hasta un cómplice. Muchas hay, en una muerte hay varias muertes. ¿Para qué me sirve identificar la pérdida? Saber qué perdí para iniciar mi duelo. Un duelo se inicia. No llega. O sea, se debe de reflexionar. Sí. Cuando te alejas de alguien que estás perdiendo. Cuando te alejas de esa persona. Incluso en tu propia vida. Sí. En lo que era esa persona, en tu vida, que te daba. Así es. Y hay tareas en el duelo, como no aislarte, como es el paso anterior, compartir el dolor. Bien. Pensamos a veces, Moni, que un duelo me va a llegar y que el tiempo lo va a curar todo. El tiempo, decía un profesor, el tiempo no sirve para nada más que para hacernos viejos. Bueno, me daba, me daba risa esto, pero de alguna manera, si lo vemos desde el aspecto así frío, pues sí, porque vamos a decir que soy una persona que no reflexiono. El tiempo solo me hará más viejo. Bien. Entonces, tengo que elaborar mi duelo. Iniciar un duelo. El duelo, recuerden, no va a llegar, no va a pasar seis, cinco, ocho meses y nada más. Tal vez en ese duelo pueda decirle a la persona y buscarla y decir que me ha dolido. De una manera asertiva, porque solemos ser muy agresivos. Y buscamos nada más a las personas para reclamar, para vengarnos, ¿verdad? Para que ya cuando el problema está pasando y esa persona regresa a nosotros o regresamos a ella, es nada más reclamo. Las cosas no se hacen así, Moni. Sí, reclamar se puede confundir también con decir, me dolió esto. Sí. La gente lo puede considerar como un reclamo. Pero qué bien lo usaste tú. Fíjate qué bien lo usaste tú. Dijiste, me dolió esto, me lastimó esto. Pero qué diferencia que yo te diga, oye, Moni, esto me enoja de ti. Pero luego... Qué diferencia. Luego pueden creer, ay, te haces la víctima. Ajá. O sea, estás jugando con los ciegos de las demás personas, ¿no? Sí, así es. Absolutamente. Por eso... Es bien delicado esa situación. Es muy delicado. Pero si yo conozco a alguien, ¿sí? Sabré cómo. Bien. Si yo, Malú, por ejemplo, me duele que alguien me reclame y ya me conocen, si alguien me conoce, estamos hablando obviamente, sabrá que no debe de llegar de esa manera. Sabrá que debe de decir tal vez, oye, Malú, tienes tiempo para que hablemos un poquito. Mira, me siento incómoda porque te estimo, te aprecio. Y siempre diciendo lo primero, lo bueno que tiene la otra persona. Yo siempre he hablado de eso. Sí. Claro. Siempre eres... Me encanta esto de ti, aquello, tienes estas virtudes. Y después vamos, ¿verdad? Al otro, sin usar las palabras, insisto. Ay, me enoja de ti, me siento herido. Creo que es un poquito mejor, ¿no? Suena también en nosotros un poquito más de humildad. Y además es realmente ser honestos, ¿no? Sí. Muy, muy honestos. Con la vida de la otra persona. Claro. Con la vida de uno mismo. Y se vale, ¿eh? Tenemos el derecho de hablar con la otra persona para arreglar nuestras diferencias. Ahí entra la inteligencia emocional. Voy a ir un pequeño corte comercial. Entra a las redes, radiomujer.com.mx. Estamos en el área de chatting. O contáctate con nosotros. Estamos en vivo. Desea que yo esté en tu corazón. Con 34 minutos. Gracias por estar con nosotros. Radiomujer.com.mx. Entras al área del chat. Estamos en el chat de Mundo Mujer. Ahí te puedes enlazar para hacer algún comentario, algún saludo, alguna pregunta. Me imagino que tendrás algunas por ahí que en este momento dirás o estarás recordando. Parte de tu historia y de tu vida. Y situaciones. Son situaciones, ¿eh? Es eso. Más que un problema es una situación. Y una situación para dialogar y para platicar y para resolver y para... Porque no puede quedarse solamente así, ¿no? Ana Pérez dice de América. Oye, nos escuchaste de América. Dice... Gracias, Ana. ¿Es normal sentir el dolor de la ofensa? ¿Y cuánto tiempo? Absolutamente, Ana. Somos seres humanos. Insisto, ahí va también el ego involucrado. En todo está ese ego. ¿Cuánto tiempo, mi vida? El duelo es individual. Debes darte ese tiempo. Dependiendo de lo que tú consideras una ofensa, será el tiempo. Pero tienes que seguir, preciosa, estos pasos. No estés forzando nada. Si bien debes optar y abrirte a esa gracia del perdón, date el tiempo para desahogarte, para enojarte y para los pasos que vamos. Como el paso número cinco, muy importante, aceptar la rabia. Rabia y perdón no son opuestos, Moni. Las personas a veces piensan, es que si me enojo, no voy a llegar al perdón porque más le voy a dar, ¿verdad? Y dándole como que, como decimos, echándole leña al fuego. No. El enojo es una emoción natural que quede muy claro. Lo que haga con ello ya es diferente. Pero debo sentirlo, debo permitirme y no decir soy mala por sentirlo, ¿bien? Dependiendo cómo lo desahogo en un ambiente y lugar seguro, donde no le haga daño a la otra persona. Eso es en un ambiente seguro. Paso número seis y de los más importantes, dice Jamón Burkett, perdonarse a sí mismo. ¿Qué trabajo cuesta, Moni? Te fijas que a veces somos nuestros peores jueces. Si yo no soy capaz de perdonarme, no puedo ser jamás capaz de perdonar a otro, ¿eh? ¿Por dónde le busques? A ver, esto de perdonarse a uno mismo es perdonarse si la regué. Sí. Si no actué bien. Ajá. Si no hice lo que debía. Ajá, y nos flagelamos mucho con esto. ¿Puedes perdonarte de tantas cosas? Sí. Porque en verdad la regamos con uno mismo. Sí, mucho. No una ni dos veces, varias veces o muchas veces. Y aquí viene también el control. Ajá. El ser humano, Moni, siempre como seres humanos tendemos a controlar todas las situaciones. Cuando algo se sale fuera de mi control es cuando me pongo mal. Pero debo entender que no puedo controlar absolutamente nada. Nada se controla en esta vida. Ajá. Y debo de aprender a dejar ir. ¿Cómo? Haz lo contrario de lo que haces. Y repetirte, soy una persona humana. No puedo esperar más, sino que soy humano. Y que para aprender necesito equivocarme. Que yo no le llamo errores, le llamo lecciones. ¿Verdad? Vamos cambiando este error que tuve, esta lección. Voy a aprender algo de esto. Y también, Moni, perdonarse a sí mismo significa aceptarse y amarse. Así como somos, con nuestros defectos. Yo recuerdo que me costaba mucho trabajo antes de estudiar todo esto. Poder aceptar, pues no nos gusta, ¿verdad? Y más cuando haces dinámicas que alguien te lo dice en tu cara. Bueno, sales de ahí sintiéndote. Pero dije, bueno, soy humana, si no, ya no estuviera aquí. Si fuera perfecta ya estaría en otra dimensión. No, y somos perfectamente imperfectos. Absolutamente. Y eso también es bello en nosotros. Sí, fíjate que sí. Claro, no se trata de ir, decir, por ejemplo. Para tener nuevos retos, ¿no? Exacto. Tampoco se trata de decir, ay, acéptenme como soy. A mí también esa gente digo, bueno, pues qué fácil, ¿no? Y hazle la vida imposible a todos. No, o la persona que dice, es que yo soy muy franca y digo todo lo que pienso. Hay veces que hay que ser prudente. Exacto. A veces somos agresivos. Ajá. Y hay mucha diferencia entre ser asertivo y agresivo. Y se confunden con, es que soy honesta. Ajá. Malú, me encanta que no te ríes. Sí. Es que yo entro muchas veces ahí. A ver, Malú. Sí. Ahora. Sí, sí. En lo que tú estás viviendo, tú eres tanatóloga. Ajá. ¿No? Sí. Y se da mucho el caso, y tú lo estás viendo, con muchas familias que hasta que está la persona a punto de fallecer, quieren buscar el perdón. Ya sea la persona que va a fallecer. Sí. Y que Dios descanse, o el familiar que se quiere acercar, ese último día o esa última semana, cuando se odiaron toda la vida. Exacto. A ver. Y que te sientas muy bien. A ver, es incongruente. Ah, porque es que dirán de los demás, o con qué lo hacen, o realmente puede haber el arrepentimiento. Sí, 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 sí. Sí puede haber el arrepentimiento cuando vas, que está la persona en lecho de muerte. Mira, en el hecho de muerte, unos, con todo respeto, yo creo que sí, pero para otros no, pero sienten, acuérdate, porque bueno, pues los que somos creyentes, ¿verdad?, que alguien va a hacerme un juicio, ¿verdad? Esto va para la persona que está a punto de fallecer y que quiere pedirle. Sí, es para el que, exacto, y dice, pues ahora sí que ya estoy a punto de, y quiero que esto me sea perdonado, ¿no?, y que tengo que mostrar arrepentimiento. Pero también hay que entender al que está del otro lado. Y como dices tú, imagínate que te han hecho daño toda la vida, toda la vida, y también porque está muriendo debes de perdonarle todo, porque te sientes obligado. ¿Por qué? Porque se nos dice, oye, qué malo está en el hecho de muerte, ¿cómo no perdonas? Te fijas que alguien se muere y es maravilloso. Para que seas bueno, muérete, ¿verdad? Pero en vida, es esto, es el otro, tiene este defecto, no soporto, ¿verdad? Y alguien se muere y se vuelve un santo. Bueno, se habla de sus cualidades y se le respetan sus defectos. Claro, se le perdona todo. Se le perdona todo. Como si le tuviéramos lástima al fallecido sin pensar que fue humano y que se equivocó y que me pudo hacer daño, yo recomiendo a las personas que sí, expresen, ¿verdad? A la persona que está en el hecho de muerte, que están intentando y están en ese proceso de perdón, bien, pero que ellos lleven su proceso aparte. No, no es obligación, Moni. ¿Tú puedes decir, no te perdona, aunque el proceso esté falleciendo? Se vale, y conozco personas que lo han hecho y las he escuchado. Y yo de la misma manera estoy ahí y no los hago, claro, absolutamente, y les digo que también, de la misma manera que otros lo hacen y que dicen perdono, les digo que tienen mi mismo respeto y admiración, bien, porque no pueden y solo ellos, Moni, saben lo que están viviendo. El perdón lleva tiempo, no puedes nada más así, bien. Se da y luego yo ya los trato en consulta para más a fondo, ¿verdad? Si ellos deciden, puedan perdonar. O sea, si dicen, sí, sí, quiero. Y viceversa, ¿no? Así es. Habrá quien, oye, está pasando esto, voy a ir a pedirle perdón. Ajá. Va con Dios y yo me siento mal si se va y no le digo que. Sí, que también, ¿eh? Y mis respetos, Moni, porque perdonan. ¿Y el perro puede decirte perdono o no? Sí. Después, de pronto, sé de ellos y me dicen, ay, Malú, con esto me quedé vulgarmente atorado aquí. Ajá. Vamos a tratarlo el día que tú quieras y lo vemos, ¿no? Este, regresamos a ese punto. Y han podido, sí, también perdonar. Ajá. Todo depende, Moni, nuestra biografía, qué nos ha pasado en la vida. Recordemos también que no solo es un hecho, sino qué tanto me ha hecho esa persona si no pude desahogar en mi momento el dolor o no. Y es comprensible, bien, que optamos por el perdón, claro, claro que hay que optar. Es hermoso. Sí, es una opción. Pero si no puedo, yo no voy a obligar a nadie, nada más porque está en el hecho de muerte, yo no obligo a nadie, ¿eh? Ni como paliativista, ni menos como tanatóloga. Digo, tómate tu tiempo, mi vida, y de la misma manera yo estoy acompañándote y te admiro y te respeto. Porque luego está la persona que no estuvo con la persona en su proceso de enfermedad, por decir un ejemplo de una enfermedad fuerte. En la niñez, en la adolescencia, un padre que siempre estuvo ausente. Y hasta que está ya a punto de, aparecen los familiares. Claro. Y entonces sí todo el mundo está ahí. Sí, y te cuidan una noche y ya, ¿verdad? Y cuando estuvo en proceso de enfermedad por años, que requería ese amor, ese cariño. En los peores momentos, nadie estuvo ahí. No estuvieron, no le hablaron. Sí. Yo lo he vivido con una amistad. Y ese día, previo a, aparecieron. Es muy común. ¿Qué es esto? Es muy común. Yo respeté, obviamente. Claro. Es familia de esta persona. Sí. Pero sí me... Imagínate después, Moni, también la culpa que tienen. Y entramos en el reino del hubiera y de la culpa. Y la culpa va acompañada siempre de la muerte. Y es terrible. Es terrible. Pero creen que se andaron por estar ahí en los últimos días, ¿no? Sí. Vamos a un corte, regresamos con más. La mañana con cuarenta y nueve minutos. Estamos en Tu Mundo, en Tu Mundo Mujer. Gracias por comunicarse. Yo aprecio mucho sus llamadas también y les agradezco que escuchen Radio Mujer, Mundo Mujer. Soy Mónica Ramírez y cada día me gusta estar contigo y de verdad vivir esta experiencia de estar con profesionales cada día en las entrevistas. Es algo que yo le agradezco a Dios, Malú. Y el que venga y nos platique de esta manera. Mira, que así es, ¿no? Y que hoy estamos hablando de netas y lo que sucede en los lugares y con las familias, ¿no? Gracias a ti, mi vida. Muchas gracias a ti. Gracias. Héctor Mesa dice, me parece muy bien el tema, pero creo que para perdonar tienes que estar estupendamente bien contigo y con Dios. Y sin Dios no puedes perdonar. Qué hermoso. Claro. Qué lindo, Héctor Mesa. Claro que sí. No es fácil. Si fuera fácil perdonar, no hubiera guerras, no hubiera nada, ¿verdad? Y estando bien con Dios. Estaríamos en completa armonía. Sí. Falta mucha espiritualidad, Héctor. Claro que sí. Anónima dice, yo fui violada por mi abuelo y hasta la fecha no quiero saber de él y no le puedo perdonar. Está bien, preciosa. Date ese tiempo. No eres una mala persona. Y aquí tienes nuestro apoyo, chiquita, si me necesitas. Cuando dices date ese tiempo, en realidad es un tiempo y luego perdonar, porque tú estás hablando de un tiempo. Sí. Un tiempo en el que lleva, por ejemplo, sus pasos o decir, ni siquiera empiezo los pasos. Me doy un tiempo para renegar, para preguntarme por qué. Después cambiarás el por qué, para qué, si tú lo deseas. Y que tu risa está muy agradable. Y aquí está una muestra de Malú. Qué hermosa. Gracias, mi vida. Ay, me encanta. Marisol Gutiérrez dice, hace dos años mi esposo me dejó por otra mujer. Ok. Quiero saber si estoy manejando bien el perdón. Ajá. Ya no recuerdo con dolor, ya no lloro, pero no dejo de recordar esto que sucedió. Es que no se olvida. No, preciosa, lo estás manejando muy bien porque estás recordando, ya no sientes dolor. Pero ese recuerdo, preciosa, lo vas a tener en tu vida hasta el día que te vayas. Y es normal, sí, mi chiquita, es normal. Yo te felicito muchísimo por darte ese regalo. Seguimos con los pasos, Moni. Comprender al agresor. Comprender y justificar no es lo mismo. Bien. Yo no voy a justificar, por ejemplo, que alguien ebrio, ¿verdad? Poco responsable, salió a la calle, empezó a manejar y mató a dos personas. Jamás voy a justificar eso. Pero si quiero regalarme y otorgarme el perdón, debo comprender que es un adicto. Nada más. Y ahí hay una adicción, estoy de acuerdo. Absolutamente. Bien, comprendo, no justifico, pero si quiero llegar al perdón, debo comprender. Ocho. Dar sentido a la ofensa. ¿Cómo? Si alguien me ha dañado, lo voy a usar como herramienta. Y decir, estoy mucho más capacitado ahora que he sufrido, tal vez para prepararme, para acompañar personas ahora, para crear una asociación. Bien. Voy a dar un sentido. De mi dolor lo uso como herramienta. Y aquí entra la resiliencia. Adaptarse a la adversidad y convertirse en mejor persona. Qué maravilla. Muy. Aquí puedo aprovechar y puedo aprender. 9. Saberse digno de perdón. Que soy amado y aceptado por Dios a pesar de mis defectos. Que Él me ama y que también, Moni, soy digno de perdón. Bien, si alguien no me quiere perdonar, allá arriba me habrán perdonado. Dios sí te perdona. Así es. De verdad, Dios perdona. Totalmente. Dios perdona, por favor. Cuando estás con este arrepentimiento. Así es. Y quieres sanar y quieres enmendar aquello. Absolutamente. Cuando generas un cambio en tu vida. Miren, Dios es perfecto. Y alguien que es perfecto no puede tener un pero. No me le pongan peros a Dios. Bien. No, hombre. Es perfecto. Porque luego decimos, no, sí, es perfecto, pero es justo. Y te mando un castigo. No, nosotros creemos en un Dios porque somos imperfectos y le ponemos la cara de un humano. ¿Te fijas, Moni? Pero bueno, Dios es perfecto. Paso número 10, no forzar el perdón. No puedo, Moni. Si bien, verdad, decimos, caray, quiero perdonar, no puedo forzarlo. Mientras más esté forzando algo, menos llega. Menos va a llegar. Tú di, estoy abierto. Y este es el paso 11. Abrirte a la gracia del perdón. La invitación que Jesús me hace para perdonar como Él perdonó. Nada más decir, ahora no puedo perdonar, se los explico. Ahora no puedo perdonar. No voy a forzar el perdón. Estoy abierto a esta gracia. Y, Señor, ya después de haber todo hecho mis pasos, pero con conciencia, Moni, con honestidad, entonces sí decir, Dios mío, no puedo perdonar. Ayúdame tú. Pero yo ya he hecho mi trabajo. Porque no hacemos el trabajo, Moni. Todos se lo endosamos a Dios. ¿Verdad? Ay, dame trabajo. Y no salgo a buscar. Ay, ayúdame a perdonar. Pero cada vez que veo a la persona, sigo y sigo y sigo. Y no hago una introspección también de mí mismo y decir, si esta persona me hirió, tal vez yo también herí. Recuerden que cuando dos se enojan, los dos se sienten heridos, no solo una parte. Y uno se siente herido, pero ¿cuántas veces uno mismo ha herido a otras personas? Es lo que queremos decir. Muchas veces y hemos sido perdonados. También. Yo siempre les digo esto a las personas. Tal vez esa persona no le ha tocado perdonarte, la que te hirió en este momento. Pero recuerda cuántos, cuántos durante tu vida te han perdonado. Vale la pena perdonar. Y por último, decidir acabar con la relación o renovarla. Nada de que una cosa es reconciliarme y otra cosa es decido, perdono, pero te dejo ir. ¿Cómo? Yo digo, por ejemplo, no le puedo perdonar a mi marido que me haya sido infiel. No puedo con esto, pero lo perdono, lo dejo ir. Y puedo tener una relación muy cordial con él, verlo, saludarlo por nuestros hijos, etc. Pero decidí dejarle ir. Bien. Reconciliaciones. Ahora sí empezamos de nuevo, pero poniendo límites. Porque si no, las cosas volverán al mismo punto. Bien. Es importante este paso porque la gente entiende y luego también nos reclaman. Oye, ¿no que ya me habías perdonado? Pues caray, ¿no? Sí, claro que perdoné, pero vamos poniendo límites. Esto me lastima a mí y esto a ti. Por supuesto. Vamos respetando. Por supuesto. María Eugenia dice, qué buen tema. Felicidades al programa. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. María Eugenia también le gusta mucho cómo va a su tema. Gracias, preciosa. Y agradecemos todo esto. Mucho. Es tiempo, y como dicen, ¿no? Es tiempo de reconciliaciones, es tiempo de reencuentros, es tiempo de perdonar. Es tiempo de lo que quieras, es tiempo de amar. Pero, y como bien dice nuestro buen amigo Héctor Mesa, primero es estar bien contigo y estar bien con Dios. Eso también me gustó bastante. Que se habla del perdón ahí entre el perdón a sí mismo. Darte un tiempo para escuchar a esa persona que eres tú. Sí. Para contemplar quién eres tú. Para escribir también las cosas que pudiste haber mejorado y no las hiciste. Escríbelas y al final perdónate. Sí. Y haz nuevas promesas. Y nada de que... Porque nos podemos volver a dar oportunidades con uno mismo. Absolutamente, ¿verdad, Monilla? Y ya aprovechar esta época, pero también todo el año, ¿verdad? No para estar regalando cosas materiales, sino regalar tolerancia, perdón, compasión. Evitémonos un poquito y revaloremos qué importancia le estoy dando a lo material y cuánto espiritualmente me falta. Creo que valdría mucho la pena en estas fechas. Y con eso iniciamos la semana en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Y, Malu, yo te agradezco, por favor, ¿cuál es tu teléfono? El celular, 33-17-64-19-38. Una vez más. 33-17-64-19-38. Estoy en Facebook, como María Guadalupe Subías, las dos con S, B Grande, Subías Figueroa. En Facebook, María Guadalupe Subías Figueroa. Muy bien, Malu, te agradezco muchísimo el que estés aquí con nosotros. Y desearte una excelente, feliz Navidad. Igualmente. Y hay un nuevo. Sí, igualmente. Gracias. ¿Gala Nueva? ¡No! Bueno, Malu, qué hermosa. Siempre me encanta porque nos gusta sonreír y hacemos los temas como deben de ser, pero también existe esa alegría de saber que estamos bien, ¿no? Absolutamente. Y creo que hay que disfrutarlo y hay que reírse también. Y hay que reírse de la vida y de lo que sucede también. Siempre, siempre. Y aprovecho, bueno, Rodrigo, mi amor, te amo mucho. Gracias por aguantarme. ¿Qué tal, Toñito? Oigan, muchísimas gracias. Oigan, yo ya tengo un face por ahí, ya lo van a estar diciendo. Es conductora Mónica Ramírez oficial para que por ahí también nos estén buscando. Te agradezco. Gracias, preciosa. Y gracias a Jessy, gracias a Toño y gracias a César. Yo soy Mónica Ramírez. Quédate con Claudia Caballero en Club de Mamás. Como siempre, la programación de Radio Mujer es muy especial. Todos los días, sin esta temporada, no se diga. Muy buen día. Gracias. Gracias.